todavía en llegar a la presidencia el señor Milley y ya le están llamando el Carlos Salinas de Cortari 2.0 y eso nos trae a recordar a los mexicanos de cómo le hicieron un desmadre a nuestro México esos del PRI en Chavalones, pues miren el señor Milley ya está en tratos con el millonario magnate de nuestro México Carlos Slim Chavalones para venderle la empresa propiedad del estado, es propiedad del estado así como un día le vendió lo que viene siendo Carlos Salinas de Cortari, la empresa propiedad del estado a Carlos Slim Chavalones pues esta empresa que va a vender Milley se llama ARSAT, satélites y comunicaciones o estacionarios operados por la empresa propiedad del estado de Argentina ya está empezando a vender todo lo propio de Argentina a privados y extranjeros en esta ocasión Carlos Slim es el extranjero pero en aquellos tiempos en nuestro México, pues claro Carlos Slim era el privado lo bueno que esa empresa se quedó con un mexicano pero muchas de nuestro México se le fueron a manos de extranjeros así como esta empresa de los argentinos va a pasar a manos de un extranjero mexicano acuérdate de todo, de todo lo que nos hizo el PRIAN-RED bueno, el PRIAN con estas políticas como la que ahora está aplicando el señor Milley en Argentina y no